¡Ay Antuna! ¡Ay Antuna! ¡Qué bonito es cuando tú te burlas de los otros creyendo que eres superior! Todo muy bonito, todo muy hermoso, hasta que te callan la boca, efectivamente, así como pasó contigo en la cancha del Estadio Acron. Mis queridos seguidores de Agustín Fútbol News, sí, muy contentos por un triunfo más del Guadalajara ante la máquina celeste de Cruz Azul que encamina el rebaño a la liguilla, pero quien se robó el espectáculo y que también nos dio una carcajada porque nos pudimos burlar de él, efectivamente, es el exjugador de Chivas que una vez más quedó como payaso queriéndose burlar de Chivas, sí, de ese equipo que le dio de comer, pero que cuando le tocó a él soportar, simple y sencillamente no la aguantó y se fue llorando del Estadio de las Chivas. Qué bonito es cuando te burlas tú, pero cuando te la regresan ya no se siente tan bonito, ¿verdad? Ese es el tema hoy aquí en Agustín Fútbol News. ¡Ajajajaja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, estos son los videos que me gustan, mis queridos seguidores de Agustín Fútbol News! Qué gusto saludarlos porque sé que la mayoría de los que están aquí son chivermanos y están contentos como yo, por dos cosas, la primera y más importante, porque Chivas, Chivas ganó ante Cruz Azul 2 a 1, remontaron efectivamente y tiene hoy más que nunca en sus manos el pase a la liguilla de manera directa quedando entre los primeros cuatro lugares. Y la segunda, porque Uriel Antuna no la aguantó, porque Uriel Antuna no soportó y se fue, se fue sumamente humillado de la cancha del Estadio Acron. Bienvenidos a este video y bueno el tema de hoy es ese porque vaya que por lo menos yo sí lo disfruté, arranquemos de lleno con el tema. Y bueno, Uriel Antuna, un jugador que en Chivas no hizo absolutamente nada, que costó más de 10 millones de dólares en una inversión importante de esas de las que casi nunca hay y que Chivas le dio la confianza, que le dio un buen sueldo, que le dio un papel de protagonista en el equipo. No pudo, acá no pudo, y bueno, cada, cada que juega contra Chivas le ha tocado meter gol y burlarse del equipo que le dio de comer. Le funcionó en el Estadio Azteca, acá no, acá no le funcionó. ¿Por qué? Porque bueno, después de que Antuna emitiera el gol, y bueno, ustedes pueden ver las imágenes, celebró con todo el gol de Cruz Azul, lo celebró como si fuera un gol en la mismísima Copa del Mundo, restregándoselo a la afición de Chivas, que en su momento un día lo apoyó. Y que si hoy abuchean a Uriel Antuna, efectivamente es porque no hizo absolutamente nada acá, y bueno, es un jugador del montón, de esos olvidables. No, la afición de Chivas no es tardida con Antuna, ni mucho menos, por el contrario, es una de esas salidas que se agradecen porque vaya que son de esos jugadores que no merecen portar el escudo del Guadalajara. Pero bueno, ayer que metió el gol, Antuna pues se celebró con todo, muy bien, él creyendo que ya Cruz Azul iba a ganar, y de repente se da, y sigue esta racha, los últimos, si no me equivoco, si me equivoco, háganoslo en la caja de comentarios, en los últimos cuatro partidos que Uriel Antuna ha anotado para Cruz Azul, les han remontado, y con Chivas, no fue la excepción, efectivamente, Chivas le dio la vuelta, y efectivamente, ¿quién fue el primero en arderse? Uriel Antuna, Uriel Antuna, porque sabe que ya su festejo había perdido credibilidad. Y después, pues bueno, vimos esta pelea, este conato de bronca, muy entre comillas, con Antonio, el pollo briseño, que vaya que hizo lo que muchos quisiéramos hacer con Antuna, cuando él trató de fingir un penal. En los últimos minutos, el pollo fue y lo encaró, y le dijo, levántate papi, no te dice nada. Y después vemos una seña ridícula de Antuna queriendo caer al pollo. Increíble lo que hay que ver. ¿Ustedes creen que Antuna estaba en las condiciones para hacer esa seña? No, no bueno. Ah, no bueno, y efectivamente la gente se le dejó ir. Incluso hay una toma, no sé si se dieron cuenta a la hora del encuentro, que Antuna va a cobrar un tiro de esquina. Le dio tanto miedo ya en esos minutos cuando Chivas iba ganando. Le dio tanto miedo pararse en un córner para tener la afición de Chivas aquí, que mejor se lo dejó otro compañero. A él ya le dio frío. Y bueno, después viene esta jugada con el pollo briseño. Y después, le agradezco a Villavilla, este video y demás, le damos todo el crédito. Que bueno, vamos a empezar a ver donde, bueno, Uriel Antuna, se acaba el partido, se arde, quiere seguir buscando bronca y demás. Pero después se va directo también al vestidor, ardido, sabiendo que bueno, él, más que sus compañeros de perder tres puntos, pues bueno, él se fue humillado. Porque sí, él se quiso pasar de la raya en el estadio Akron, creyendo que estaba ganando un título. Y no, salió humillado una vez más, junto con el Cruz Azul. Que bueno, es un equipo que acá respetamos mucho. Aquí la burla es directamente para Antuna, no para el Cruz Azul como tal. Porque bueno, vaya que Antuna entra en esa lista de increíbles jugadores que bueno, hacen cada cosa, ¿no? Pero bueno, ahí está. Y bueno, la lección. Alguna vez lo dije con Emilio Lara, de la América. Qué bonito es cuando te burlas, qué bonito es cuando tú sales con el pecho palomo, ¿no? Como dicen por ahí. Pero cuando es al revés, cuando te toca aguantarla, pues ahí sí no puedes, ¿no? Y eso fue lo que pasó con Uriel Antuna, insisto. Lamentable la actitud. Hay una... Yo no la escuché porque estábamos trabajando. Pero se hizo viral también una frase de Martin Oli. Se supone que dijo, Antuna puede llegar a San Luis y va a besar el escudo porque es un jugador tribunero que no siente el más mínimo amor por ningún equipo. Y ahí está. Es un jugador que bueno, está resentido. ¿Por qué no? Chivas no está resentido con Antuna. La afición del Guadalajara no está resentida con Antuna. Es al revés. Él sabe que acá no pudo. Él hubiera querido triunfar acá. Pero no, no puede porque es un jugador del montón. Un jugador mediano. Que si no fuera por el Tata Martino y sus becados de la lista que de la que él forma parte, ni siquiera lo conociéramos en el fútbol mexicano. Y ya porque no todos, desde vez en cuando y con el Cruz del Sol, ya se siente, no bueno, que garrincha, ¿no? Como dicen por ahí, ¿no? Increíblemente. Yo sí lo disfruté, mis queridos seguidores de Agustín Fútbol News. Vaya, vaya, que cuando les calla en la boca a esa clase de jugadores, sí es una satisfacción importante, ¿no? Entonces, Antuna, así como tú le hiciste al pollo en un escenario incorrecto, nosotros hacía. Así que, pues, bueno. Eso es lo que pasó. De ahí en más en el análisis del encuentro. Pues, bueno, ya para cerrar con el video, gran triunfo del Guadalajara, remontada, que le quede de elección a Pauno, que el Píctor, el Pocho Guzmán, simple y sencillamente no puede ya arrancar como falso nueve. Necesitas a un delantero nominal para aprovechar sus condiciones. Y, bueno, chivas en sus manos para la calificación directa en el juego contra Mazatlán, la previa que, bueno, vamos a tener aquí en Agustín Fútbol News en próximos videos. Les agradezco mucho. Hoy es un video que sí disfruté. Espero que ustedes también. Compártanlo para llegar a más chivas, hermanos. Suscríbanse, que este canal gracias a ustedes va de a poco incrementando su alcance. Se los agradezco muchísimo. Y, bueno, nada más que agregar. Ganó el Guadalajara, liguilla directa en sus manos, Uriel Antuna humillado, y todo, todo muy bien. Mi nombre es Agustín Jiménez y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!